De lo dicho sin pensar Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna te jugará una encerrona Si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona Tengo la rosa doliente El oro del sol naciente y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir De todo lo que besé No vi beso por perdido Pa' que me vuelva a morder Con la locura de ayer Tu boca contra el olvido Guardo un beso de reserva Para rodar por la hierba Cuando te vengas conmigo El sur que te prometí Tiene al sur otra frontera Las cuerdas de mi laú siguen buscando la luz Más al sur de la quimera Tengo una playa desierta Y una cabeza en la puerta Para lucirme a tu vara Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Tengo el palacio de las��록 Tengo el mapa del tesoro Tengo el mapa del tesoro Tengo el mapa del tesoro Tengo una palacio